45.945.3748.15693156 para mandar mensaje de texto y también al mail egononfui.gmail.com si querés ver las fotos del programa videos, fotos que manda la gente de otros lugares del mundo también oyentes de Egononfui de acá, de Buenos Aires, de Esqueles de todos los lugares que se te imaginen podés entrar al blog del programa que es www.egonononfui.blogspot.com y lo vas a ver mañana o pasado mañana ya colgado en la página el señor Cristian Morilla hablando de Snow e invitando a todos los chicos chicos y grandes porque no, si me dijiste que tenías alumnos hasta de 70 años también la escuela, mirá, la escuela del club hace, digamos, la escuela de los padres la hace a partir de después de lo que serían las vacaciones de invierno normalmente empiezan a existir la escuela de los padres que son padres que tienen ganas de aprender sea esquí o snowboard y empiezan y suben con algún instructor también, digamos lo mismo se averigua ahí en el club y te explican bien cómo es la historia pero es lo que te digo el snowboard, tanto el snowboard como el esquí lo podés hacer o aprender a la edad que quieras para eso están los instructores están capacitados para enseñar a la edad que sea sea un nene que de hecho el esquí se puede arrancar antes todavía a partir de los 3 años ya los nenes pueden estar en el cerro y hacer su primera experiencia en la nieve además hay que decirle a la gente que ya con solamente decir el club andino ya tenés el certificado de confianza para ayudar a tus chicos ahí es un lugar ya tradicional acá en Estel sí, manejado por gente muy seria gente que conoce de esto que quiere la montaña que la respeta y la ama y es la idea que tenemos todos ahí adentro de inculcarle a los chicos no solamente subir y arriba hacerte una bajada y olvidarte sino a cuidarla a respetarla a disfrutarla va todo junto una cosa no podría hacerse sin la otra esto es así nosotros lo entendemos así y así lo enseñamos exactamente Cristian no, que hablábamos recién fuera del aire el tema de los tiempos para aprender a andar en una tabla subirte a una tabla y o sea era increíble los tiempos que me decía con alguien con muchas ganas y que le ponga empeño y un buen instructor o sea en dos horas tres horas hace una bajada o sea impresionante mirá en la escuela de snowboard lo que se implementó hace un par de años es que o sea los padres siempre suben a ver a los nenes viste a ver cómo están andando que ellos claro alucinan viendo a sus hijos haciendo snowboard no lo pueden creer y lo que tienen en la cabeza es claro qué no van a aprender si tienen esa edad aprenden lo que sea entonces nosotros lo que implementamos es el día que los nenes les enseñan a los padres entonces invitamos a todos los años lo hacemos subimos a todos los papás de los nenes un día obligatorio tienen que subir quieran o no quieran suben ahí arriba y es genial porque en el mismo día terminan surfeando junto con los nenes a ver surfeando estamos hablando de bajar lo que es la pista de principiantes y por ahí la intermedia que son pistas normales fáciles anchas viste pero claro no lo pueden creer viste porque en un día ya estar sintiendo la sensación girando para un lado girando para el otro controlando la velocidad viste es genial y bueno y verlos junto con los nenes viste lo disfrutan de una manera la verdad que es muy lindo Cristian ¿en qué proyectos hay hay campeonatos alguna especie de eventos que se estén organizando ya como para cuando esté a pleno la temporada? si bueno mirá este año la idea es volver con el Border Cross que el año pasado no se pudo hacer que la verdad que es genial no sé si si tenés fotos del Border si has visto fotos vi fotos del Border Cross si también vi videos pero de acá es que vi fotos solamente no vi videos si está bien si te debemos te debo te tengo que pasar para tenemos tenemos muchísimas fotos del Border la verdad que fue las colgamos directamente en la página fue muy lindo las dos veces que lo hicimos viste fue un éxito total aparte porque es un encuentro de clubes que hacemos viste así que es ver el digamos el cerro minado de nenitos de 5 años a 14 viste a 15 todos con la camiseta del club que nosotros hacemos especial para el evento viste así que es genial verlo y aparte les armamos generalmente un circuito digamos de un estilo profesional ellos se sienten que estuvieran en un campeonato del mundo viste pero obviamente es súper fácil para ellos pero con todos los fiches que tiene por ahí un evento a nivel mundial entonces es un evento